Los concejales han tratado durante unos cuantos meses alguna modificatoria y bueno, han aprobado el jueves pasado que digamos que se libere la fiesta pública, digamos un espacio público el 24, el 31, 24 de diciembre, el 31 de diciembre, siempre de 11 a 5, la Expo Puerto Rico y los carnavales, ¿no? Bueno, sinceramente no estoy muy de acuerdo con el 24 de diciembre, pero de todas maneras ahora vamos a hacer una convocatoria a los jóvenes, a la gente que está interesada y vamos a ver si de alguna manera nos ponemos de acuerdo en el sentido de la responsabilidad, porque hoy por hoy el Consejo Liberante le carga la responsabilidad de la seguridad al municipio. Hay que acordarse que para hacer una fiesta de esas necesitamos mínimamente 20 efectivos, que hoy por hoy son 25 mil pesos, porque tenemos que hacer la seguridad desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, hasta que está todo limpio, digamos, hasta que no haya más gente. Por otro lado, me gustaría que los jóvenes vengan, los que promocionaron esto para que el Consejo Liberante apruebe, de que se pongan al servicio del municipio y colaboren con nosotros por lo menos en el mantenimiento de la limpieza y que las cosas queden en orden. Nosotros creo que el frente de la parroquia, el espacio, aquel espacio público que nosotros desde mi gestión agrandamos, que antes era una avenida simple, hoy es una avenida doble mano con un pequeño bulevarcito, que es un lugar mucho más cómodo para estar, al contrario de lo que por ahí dicen que nosotros achicamos los espacios. Hoy vamos a tener que delimitar, digamos, casi hacer privado un espacio en donde puedan ingresar a tomar bebida alcohólica. Están fuera de esto, están los menores de 18, no pueden tomar los menores de 18 porque es una ley, no es una ordenanza. Y por otro lado queremos que cuiden las cosas, el arreglo navideño donde un grupo de personas que trabajaron tanto han hecho posible que tengamos un hermoso arreglo navideño que no se rompa absolutamente nada de eso, ¿no? Y que dejen el lugar en el estado que han encontrado. Con respecto a esta ordenanza, si bien autoriza el consumo de alcohol en esas fechas, ¿se faculta al Ejecutivo a tomar la decisión al respecto? Claro, faculta al Ejecutivo a tomar la decisión si hacerla o no hacerla. Digamos, yo hoy estoy recibiendo oficialmente la ordenanza que se aprobó el jueves. Yo tengo 10 días para reglamentarla, para que salga antes. Y si yo no reglamento y fue aprobada por 5 votos, dentro de 10 días está reglamentada. O sea, si yo no quiero reglamentarla antes del 24, tienen que esperar hasta el 31, hasta el 29 de diciembre, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Yo siempre fui dialoguista y nunca me cerré, digamos, ni a las propuestas ni nada por el estilo. Para cerrar, le quiero decir algo. En la época en que se tomaba discriminadamente sobre la avenida San Martín, nosotros, a partir de que se prohibió a esta parte, nosotros nos ahorramos aproximadamente 200.000 pesos por año en limpieza de sábado y domingo. Tenemos que poner 5 personas sábado y 5 personas domingo con un camión a hacer toda la limpieza. Eso equivale a 20.000 pesos por mes en un año, da más de 200.000 pesos. Supongamos que ocupemos 40.000 de los 240, pero los 200.000 pesos estamos ahorrándonos con esta medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!